Gaby Hernández Iván Recedi Joel Barrera Horacio Espinoza Roberto Cocó Marcos López Y con ustedes las tristezas de esta noche Jackie Yané Hernández ¡Fuerte aplauso para ellas, damas y caballeros! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para las princesas de esta noche! ¡Fuerte aplauso para las princesas de esta noche! ¡Fuerte aplauso para las princesas de esta noche! Y a continuación viene el cambio de zapatillas Padrinas Mónico y señora Gregoria Hernández por favor sentarse a la pista por aquí les pidemos por favor si nos hace favor derrimar las dos sillas al centro de la pista para las reinas de esta noche las princesas que están de banteles largos y que se escuche un aplauso para las quinceañeras en este día ¡Gracias!